Voz, palabras, sonidos y sentimientos diversos. Hablar y escuchar, extremos de una comunicación. Hoy en Entre Telones, la magia de la palabra. Hoy en Entre Telones, la magia de la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en una nueva edición de Entre Telones, el rincón de los artistas de la televisión de Pergamino. Hoy tenemos un invitado muy particular, en un ámbito diferente al que habitualmente estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a los escenarios, y también a recorrer los distintos lugares donde el público asiste, y su presencia es percibida por los artistas. En este caso, el invitado de hoy muchas veces no sabe a quién le está dirigiendo la palabra. Estamos hablando de una persona joven, de un hombre de radio fundamentalmente, como es el locutor Pablo Teixido, un querido amigo además. Bueno, con él vamos a estar charlando sobre su actividad artística y profesional, que tiene que ver con la locución, y tiene que ver también con un poco ubicarse en los lugares en los que tiene que hacer su trabajo. Y también vamos a estar contándole lo que se viene para este fin de semana, un fin de semana en el que va a haber mucha danza. De eso vamos a hablar también con dos amigas, con Karina Fajar y con María Elena Oviedo. Las recomendaciones de películas, la música y mucho más en este Entretelones, que ya comenzamos. Bueno, los medios, podríamos decirlo de algún modo, hará 7, 8 años, pero yo creo que he estado desde muchísimo antes en los medios, por el hecho desde muy chico. Desde el momento en el cual mi papá, vos lo conocés, el pastor Samuel Teixido, grababa, ¿te acordás en el canal que estaba por calle Purredón, en aquel momento, a donde ahora hay una empresa gráfica? Bueno, me llevaban cuando tendría 4 o 5 años y me sentaban en la banqueta y uno podía, a ver, atemorizarse con las luces, no importa. Yo en ese momento, en ese momento me sentaban ahí, cuando estaba Coli, cuando estaba, bueno, Chaveta en su momento. Bueno, yo creo que desde ese momento, desde los 4 años y después, bueno, uno quiere ser Rambo, bombero, sale para cualquier otro lado. Bueno, mirá, lo que es en sí, lo que es el medio hoy por hoy, nace cuando iba a terminar la secundaria. No sabía qué hacer, viste, estaban los famosos a ver a qué te vas a dedicar. Yo no sabía, si iba a ser delivery de pizza, basurero, bueno, hoy por hoy ganaríamos más, pero en fin, delivery de pizza, basurero, o lo que surgiera. Y me llama un amigo y me dice, che, mirá, hay un cursito de locución, si lo que viene es gente de La Plata, va a estar bueno. Sí, estamos hablando de esto hace, pero fácil. ¿10 años? Sí, más o menos, 10 años, sí, 10 años. Bueno, digo, lo hago total, un curso más, el saber no ocupa lugar. Lo hice en donde conozco a Andrea, a donde conozco al señor Galarza, bueno, y varia gente del medio, unos chicos de La Plata, uno era locutor de uno de los diputados de allá, y bueno, y salió la posibilidad de decir, bueno, cuando terminás la secundaria, ¿te parece hacer locución? Yo dije, no sé, locución es bueno, estaría bueno. Empiezo a investigar dónde se podía hacer la carrera de locución, porque los chicos me decían, fíjate que está bueno, tenés caudal, sale bien, bueno, investigo. Claro, un par de condiciones tenés. Entonces, bueno, averiguo Buenos Aires nada más, me mandan a Buenos Aires. Le comento a los chicos, mirá, tiene que hacer Buenos Aires. No, no, deja, te dice, dejá que nosotros te averiguamos, bueno, dicen que está en Rosario, el Icer de Rosario, está en Rosario, me preparé previamente con Aval, Jorge Aval. Voy, rindo el examen y lo apruebo. Primera prueba, primer acierto, gracias de 200 quedamos 30. Bueno, cuando ingresás al examen de ingreso te dan una carpeta en la cual te dan lo que es relato, te dan un noticiero y te dan publicidades. Te dan una carpeta y te dan al final tal vez un par de idiomas, un texto con idiomas. No te dicen qué forma lo tenés que hacer, entrás a una cabina absolutamente que no tenés idea de lo que hay adentro. Como una sala de grabación. Sí, una cabina, una sala de grabación y ahí tenés que poner un micrófono solo nomás. Nada. No, 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 horrible. La primera impresión es horrible. Yo rendí a las, bueno, en realidad vos tenés que estar a las 8 de la mañana ahí, pero podés llegar a rendir a las 6 de la tarde. O sea, todo el día estás rindiendo. A ver, tenés 200, 300 personas adelante, de las cuales quedan 300, pero estás todo el día con los nerviosismos, se preparan tandas de 10, te dan la carpetita, vos tenés que por lo menos saber leer un poco y no te dicen nada cómo va a ser, qué es lo que tenés que interpretar. No, hay una diferencia entre un relato y una publicidad. No, viste, no. Rindo, entro, hago relato, me cortan. Tres palabras que dije, tres palabras me cortaron. Bueno, dije, bucha, acá ya arrancamos mal. Noticiero, olvidate, noticiero, olvidate. También entré, el primer titular me cortan. Publicidad, creo que dije el título de la publicidad, mamá también me cortaron. Dije, chavo, acá no entro. Mi decepción era permanente y a las 7 de la tarde estaban los resultados. O sea, pasábamos todo y después llevas a una lista y te decían. Bueno, y cuando miramos la lista después a las 7 de la tarde aparecía Pablo Teixido, aprobado, alegría, contento, chocho de la vida. No, 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 no. O sea, vos ibas, vos veías gente llorando porque era una lista, tipo, ¿viste Glee? O sea, cuando vos vas a Glee, ves la lista y vas a decir, no, bueno, en Estrella en este caso decía, aprobado, sí, no. Y estaré, no estaré. No, un desconcierto total. Creo que después le fui agarrando el gustito y era lo que realmente me gustaba. Mi paso de Pergamino a Rosario es, yo creo que hay un antes y un después de lo que es Pergamino a Rosario en el cual me abren las alas. Estuve trabajando allá en Rosario en medios grandes y me di cuenta de muchísimas cosas y eso también, el hecho de la calle en sí, o sea, de la facultad de la calle, no te lo da ninguna institución. Obviamente que el instituto me dio ciertos parámetros. Claro, claro, todos los parámetros, pero el hecho de estar en el día a día con el medio impregnado, bueno, lleva a uno a poder sobresalir en algún que otro aspecto. Comencé gustándome mucho lo que era grabación, bueno, y hoy por hoy la mayoría de las cosas tal vez es la primera vez que pueden ver lo que es la cara con la voz en sí. O sea, básicamente yo grabé muchísimo, lo que es en vivo particularmente, o sea, personalmente no lo tomaba como algo de decir me agrada. Hoy por hoy te puedo decir que el feeling y el ida y vuelta entre la gente, bueno, lo que vivía en la radio estos ya casi cuatro años, de que todas las maestras, o te digan, ay, vos sos Pablo desde la radio y ahí asocien, recién ahí puedan asociar lo que es la voz con la cara, te da muchísima satisfacción y ver hasta dónde podés llegar y ver hasta dónde. Estamos hablando dentro de un programa en el cual no tenés estructura, o sea, en un informativo no podés por ahí llegar. Obviamente tenés un Paulowski que sobrepasa el hecho del informativo, un Germán que le manda saludos a este otro rompiendo la estructura del informativo. Pero lo que es un programa diario, que podés interactuar con la gente, y eso no te lo devuelve nadie. Y salvando las grandes distancias entre radio en vivo y evento en vivo, realmente no tiene comparación. Lo que te devuelve el público, no tiene comparación. Clickear, una nueva forma de educar, aprender y relacionarse. Un programa de educación e inclusión digital del Gobierno de Pergamino, que con aportes propios y cooperación de la UNESCO, entrega una netbook a cada niño que inicia la escuela primaria. Clickear, una fuente digital hacia el futuro. Hace algunos años, Tintín era solamente un personaje de historietas que conocimos a través de alguna película de dibujos animados, pero también, por supuesto, a través de los llamados cómics, las historietas, y sobre todo en algunos diarios. Pero ahora, Tintín es un personaje animado, con la más sofisticada técnica de animación del cine. Y ya se viene, para el 2012, la película de Tintín. Veamos este adelanto. Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio, es la película dirigida por Steven Spielberg, que se va a estrenar el 21 de diciembre en Estados Unidos, y seguramente también en la misma fecha en nuestro país. Es la historia del curioso e insaciable joven periodista Tintín y su leal perro Milú, que descubren que la maqueta de un barco contiene un gran secreto. Arrastrado por un misterio centenario, Tintín se encuentra en el punto de la mira de Iván Ivanovich, el diabólico villano que cree que Tintín ha robado el valioso tesoro, vinculado a un cruel pirata llamado Rackhound en rojo. Basado en los cómics del francés Hergé, las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio, nos hará recorrer desde alta mar hasta las arenas de los desiertos, en cada giro inesperado, una aventura nueva. Muy pronto llega, y esto es un anticipo, Tintín, la película. Tintín, la película. ¡Excelente! ¿Dónde te hit me, Tintín? ¡Oh, dear! ¡Lan! ¡We're not there yet! ¡Lan! ¡Lan! You looked a little cold, so I lit a wee fire. ¡In a boat! ¡Oh, this is a fine mess! ¡I will pretend! Dijimos en el comienzo que el fin de semana estaba asignado por la danza. Justamente de eso vamos a hablar ahora, de lo que va a ocurrir mañana viernes y el domingo en el Club Centenario. Dos disciplinas totalmente diferentes dentro de la danza, como es la danza de España, la danza española, y también la danza árabe, que tienen algo en común seguramente. Y eso nos lo van a mostrar en los escenarios las señoras, las profesoras, María Elena Oviedo y Karina Fajar. Sí, la verdad que sí, no puedo creer que ya termine noviembre y que ya estemos terminando el año de alguna manera con todos también. Bueno, el viernes 25 vamos a estar en Centenario, en el Club Centenario, a las 21 horas, para presentar un poco lo que fuimos trabajando así durante el año. Este año presentamos, a mitad de año, un cuento infantil llevado a la danza, que fue un poco la creación propia, el argumento, que se llama Las princesas del mar, para incorporar un poco lo que es la danza clásica en las pequeñas, adolescentes, dándoles forma a través de un cuento, en donde va a haber un montón de personajes, desde peces de colores, medusas, cangrejos, pulpos, y las princesas, por supuesto, que son las protagonistas del cuento. Digamos que a través de un juego empiezan a bailar. Sí, de alguna manera sí, porque va a haber nenas desde tres años que van a estar bailando y formando parte de este espectáculo, ¿no? Eso va a ser en la primera parte del espectáculo, que va a dar comienzo a las 9 de la noche, y bueno, después de un intervalo, mediante un buffet que va a estar también al servicio de la gente, para que puedan estar cómodos, vamos a mostrar toda una segunda parte de danzas españolas. Vamos a abrir con un concierto de castañuelas, todos de rojos y negros, haciendo la habanera, la leyenda del beso, historia de un amor, una malagueña, algo, un solo de castañuelas va a haber, o sea, más de 20 bailarinas en el escenario, todas con castañuelas, y voy a tener el honor de recibir en el escenario a una de mis primeras alumnas recibidas, que está trabajando en Buenos Aires y siguiendo su carrera allá, que es Victoria Gialorenzi, que va a venir a bailar para nosotros también y va a hacer un tema de estilización que se llama Córdoba, que es una versión muy bonita en piano va a hacer, y ella va a bailar con castañuelas también. Así que cerrando un poco lo que es la introducción de la segunda parte, todo con un cuadro de estilización a través de castañuelas. Como yo siempre digo, esto no es fácil, es una carrera que realmente, bueno, para mí no es un sacrificio porque es placentera completamente y amo esto, pero para mis alumnas, que algunas empiezan desde muy chiquitas y están muchos años estudiando, es realmente costoso, pero realmente vale la pena. Y bueno, si tenemos la suerte, vamos a mostrar abanicos pericones de todos colores porque tuve la suerte de que mi mamá estuvo hace poquito, hace unos días nomás, en Madrid, en Toledo, así que ha traído a mantones abanicos españoles y vamos a estar luciendo eso todo en el escenario para poder mostrar y también compartir con el público toda esta innovación acá en Pergamino. A ver, pero van a estar participando alumnas mías de la Sociedad Española de Arrecifes con su presidenta, que es Beatriz Camaño, que bueno, ya hace dos años ya que estoy dando clases allá y vienen tanto nenas como adultas a bailar esta vez con nosotras también, así que estoy muy contenta porque vamos a ser varios los que vamos a estar. Y también vamos a tener a los varones que nos acompañan, que eso también engalanan mucho el espectáculo, así que gracias a Francisco de Lorenzini y a Martín Bonavita por acompañarnos también. Sí, bueno, este viernes ya en Centenario a las 9 de la noche los esperamos y bueno, con un buen buffet y buen espectáculo para disfrutar. Bueno, este es el décimo año que organizamos este tipo de jornadas. Vamos a recibir a grandes maestros de la danza árabe como lo son Zayda, Yamila Anun y Sabrina Colman. Bueno, y estamos contentos y esperando poder disfrutar de esta jornada que gracias a Dios, Pergamino, recibimos bailarines de todos lados y en esta oportunidad hasta amigos y colegas del país hermano Uruguay. Así que muy contentos. Bueno, esto va a ser un evento, digamos que en primer lugar va a ser el seminario y después se va a mostrar lo que saben hacer y lo que pueden hacer, digamos, estos maestros. Claro. La jornada comienza al mediodía con la llegada de las delegaciones que vienen de todas las ciudades vecinas, de Capital, del interior del país y bueno, a las 20 y 30 horas hacemos la gala. En la gala vamos a poder disfrutar de los maestros invitados, del ballet de mi escuela y el ballet de Sabrina Colman que la verdad que es maravilloso, es para no perdérselo. Bien, así que todos los amantes de las danzas árabes tienen una oportunidad única porque para ver estos grandes maestros también creo que vale la pena, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, el esfuerzo es muy grande que realizamos ya desde hace años pero bueno, la respuesta de la gente nos acompaña y bueno, nos hace tratar de superarnos año tras año y la verdad que para toda la gente que baile o que no baile y que le guste lo que tiene que ver con la danza árabe o el belly dance es una oportunidad para no perdérselo. El espectáculo está diagramado para toda la familia para poder disfrutar de una noche muy linda. Bien, ¿qué vamos a ver, entre otras cosas? Anticipame algo, contame algo de la atracción que vamos a tener este domingo. Bueno, en primer lugar van a participar todas las alumnas de la escuela la idea es hacer un espectáculo compacto, muy diverso en todas las disciplinas y variantes que tiene la danza árabe para poder en un espectáculo muy compacto para que sea ágil y dinámico poder mostrar y que la gente se lleve un poquito de cada cosa y poder sacar de encasillar la danza en la danza de Dalisca, ¿no? Que puedan ver danza con elementos además de los grandes maestros que vienen que como ya los conocemos son grandes exponentes mundiales porque Sabrina Coleman está recién llegada de Corea Saida de Europa, Yamil Anum y poder tenerlos aquí en Pergamino, aquí cerquita en Fomento Centenario es un honor, la verdad así que espero que la gente nos acompañe estamos como contentos y ansiosos el espectáculo va a ser en el Club Fomento Centenario como desde hace años creemos que es una de las pocas instituciones que puede albergar tanta cantidad de bailarines tomando la clase y bueno, va a ser a partir de las 20 y 30 horas y las entradas pueden adquirirlas en el estudio San Martín 924 las entradas anticipadas tienen descuentos es una entrada muy accesible está orientada a la familia y que todo Pergamino pueda disfrutarlo es este domingo 27 el domingo, el lunes es feriado así que viene bárbaro vamos a visitar Servicio de atención al ciudadano, ¿en qué puedo ayudarlo? Hola, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿En qué puedo ayudarlo? ¿En qué puedo ayudarlo? Existe un nuevo número a disposición de todos los vecinos. Ahora el municipio responde todas las inquietudes en una llamada. Gracias. Servicio de atención ciudadana 147. Todo el municipio en un solo número. Continuamos en Entretelones, compartiendo con ustedes esta edición especial con un invitado especial. Hoy, como le dijimos al comienzo, no es un hombre de andar por los escenarios, no es un actor, no es un cantante, pero podría llegar a ser todas estas cosas y muchas más detrás de un micrófono, en un estudio de grabación o en un estudio de radio. Es un locutor muy completo y muy joven, además, pero con mucha experiencia. Estamos hablando de nuestro invitado especial de hoy, Pablo Teixido. Cuando yo me voy a Rosario, bueno, empiezo a trabajar ya en medios allá para bancarme los estudios. Comienzo en una radio, a ver, no de un grupo importante, una radio que si bien era conocida por su gran trayectoria, pero programas nada más, norcomunes, nadie, a ver, no era una radio que digamos, bueno, pertenece a un grupo. Claro, una radio común, una radio común. Comienzo a trabajar como operador, por ahí hacía alguna salidita porque no había problema con Confer en aquel momento. Bueno, estoy un par de años, comienzo a realizar unas suplencias en una radio del grupo La Capital, todo esto de operador. Porque ya cuando empiezo a trabajar en Meridiano, que es una radio que pertenece al grupo La Capital de Rosario, bueno, ya ahí ya no me dejó porque estaba todo con papel y todo legal y llegaba a salir al aire y les caía a Confer, así que no podía salir al aire, estaba nomás operando. Y, ¿cómo decís? Desde el momento del profesionalismo, yo creo que desde ese momento ya comienzo a ver todo lo que era, ya había locutores recibidos, operadores recibidos. El ambiente. El ambiente, el ambiente, sí, sí, sí. Y en cada uno de los lugares aprendí, yo creo que de cada lugar uno aprende y cuando, bueno, termino lo que es allá en Rosario, me recibo, me vuelvo para acá, para Pergamino, ya con título en mano, no, me llega un año después el título, pero ya se tiene un certificado que vos ya, claro, claro que terminás y no, no podés hacer absolutamente nada. Bueno, me vengo, yo ya grababa para acá, para Pergamino y nada, o sea, a seguir grabando que fue, por eso yo te decía anteriormente, tal vez no es el feeling y a mí no me gustaba tanto el feeling entre las personas del programa en vivo y sí lo que era la grabación, que eso yo me caracterizaba muchísimo en grabar, poder hacer distintos tonos, doblaje, actings, todo eso lo podía hacer tranquilamente. Cuando llego a Pergamino estoy seis meses, seis, siete meses más o menos acá en Pergamino grabando nada más, me hacen la propuesta de empezar a trabajar en lo que era radio acá en Pergamino, Bueno, pues comienzo el proyecto de lo que era City, lo que es City hoy por hoy, lo que es City y comenzamos a remarla. En aquel momento habíamos comenzado Andrea Regis, Federico Lomanto y yo, bueno, como haciendo, cubriendo lo que era todo el día de la City y, bueno, remándola, 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 hasta que hoy por hoy se posiciona, como podríamos decir, como radio que se escucha, que uno va caminando por el centro y la va escuchando. Y ahí, bueno, sale todo el hecho de decir, ah, vos sos el de la radio y va con el reconocimiento. Exacto, porque yo creo que no es tanto, a ver, porque saliste en la radio, porque la señora que está en la casa, usted pone Radio Mon y va a escuchar mi voz, usted pone el canal y va a escuchar mi voz, pero nunca va a asociar el hecho de decir, bueno, ese es Pablo Teicido. Es esta persona. Claro, no es la televisión y no me gusta la televisión. Y cada mañana que me levanto trato de poner la mejor onda para poder llegar a transmitir eso. Cada vez que me levanto a las cinco y media de la mañana, reviso los diarios, bueno, y me preparo para lo que es la mañana de tu vida hoy por hoy, yo creo que pienso en el oyente y creo que lo más importante es el oyente. Que a mí me reconozca, diga, Pablo Teicido, el de la radio, o qué buen programa que tenés. Yo trato de darle lo mejor al oyente, para que ellos también puedan pasar por un momento y cuando están en la casa limpiando, decís, no, qué chavacano. Pero sí, la gente, lo normal es que la gente esté limpiando en la casa o esté trabajando, tal vez, en el negocio y nos esté escuchando. Y si yo vengo con las pálidas, vengo de mala onda, le voy a transmitir mala onda a la gente. Y desde el momento que cruzo la puerta de la radio, ve una vez las cosas que aprendí allá, del momento que los problemas afuera de la radio. Y tratar de transmitirle lo mejor al oyente que está esperando que, a ver, de tantos problemas que uno prende la televisión y lo acribillan con se murió este, choque en tal lado. Todas pálidas, ponerle un poco de onda, ponerle un poco de onda a todo esto negro, está bueno. Y creo que eso fue lo que empezó a cautivar a la gente y que la mañana de tu día, obviamente no lo podemos comparar con AM, pero sea uno de los programas más, más, más escuchados y tenga esa cosa de decir, bueno, te saco un poco de los problemas, pero a la vez te informo también, te doy un poco de información. Yo creo que el locutor tiene que tener sus cosas, o sea, yo no puedo estar en un acto institucional, llámese en este caso gobierno o, bueno, lo que sea colación, y no puedo estar diciéndole, como escuché una vez, por Dios, el respeto por los funcionarios, a un funcionario, che, vení, una nota de periodista, che, vení, nosotros nos conocemos cuando íbamos a la escuela, no, 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 el respeto por el, creo que por el otro, no lo hay que perderlo más allá de que lo conozcas. Me adecuó a cada situación, sí, 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 me adecuó a cada situación. Y si un institucional, si un acto protocolar da, si es protocolar, protocolar, pero si acá es Pergamino, es diferente a lo que es Buenos Aires y Rosario, pero si da el acto para mechar algo de una calidez, lo aporto. ¿Es estructurado? Sí, 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 si no, me limito a lo que es el protocolo y el ceremonial, que acá en Pergamino, sin ofender a nadie, no están acostumbrados. No están acostumbrados a lo que, bueno, yo allá en Rosario hacía actos de protocolo, trabajé para lo que fue gobierno de Santa Fe y todo eso, y cuando me vine acá me sorprendí, digo, no, muchacho, así no, así no, así no. Yo creo que cada cosa tiene algo que me gusta. La radio, le vamos a robar una frase a alguien, tiene la magia de la radio. La fantasía la cual generás en la radio, la televisión no lo tiene. Y lo que es el evento, el ida y vuelta que tenés, pero el ahora, el instantáneo que vos decís algo y te lo devuelven, lo tenés ahí, lo tenés ahí. Yo creo que cada cosa tiene lo suyo, sí, sí, sí. Como consejo, ¿qué es lo que hagas? Hacé lo que te gusta, o sea, si comenzás una carrera, probála, claro, exactamente. Sin comenzar una carrera, bueno, tampoco hagas, si tenés tus viejos que te están bancando, no vayas a Rosario a paviar o no hacer nada, o sea, probá la carrera un año y fijate si es lo que te gusta. No hagas laburar y sacrificar a tus viejos acá de gusto porque se desviven por vos. Y si no agarrás, ponete a laburar allá en Rosario y pagate tus estudios y haces lo que quieras. Acá queda gente que piensa todos los días en vos, que se desvive por vos. Y la satisfacción enorme que da cuando vos traés un título o decís, concreté una meta, no te la cambia absolutamente nadie. Y así, amigos, hemos llegado al final de una nueva edición de Entretelones. Nos estamos acercando ya al final de este ciclo 2011 en el que hemos compartido, bueno, mucha información, muchos amigos que han estado visitándonos y contándoles a ustedes las cosas que están haciendo, las cosas que han hecho a lo largo de su vida, su trayectoria. Por supuesto que ya estamos pensando en lo que va a ser nuestro ciclo del año 2012, pero de esto estaremos contándole en la próxima edición, ya en las últimas ediciones del año de Entretelones. Nos encontramos el próximo jueves a las 7 y media de la tarde o el viernes a las 5 y media de la tarde. Y si usted no pudo ver esto a través de la televisión, a través de Canal 4, podrá ver nuestro programa también a través de nuestra página en YouTube y, por supuesto, en nuestro link de Facebook. Aquí tenemos la dirección sobre Impresa como siempre. Nada más, que la pasen bien, que tengan un lindo fin de semana. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!